El espíritu de la Asamblea General es fraterno, uno siente una cercanía con los co-hermanos, siente que el espíritu, con otras palabras, está presente, que la providencia nos está guiando y eso hace también la elección de servir como superior general, mucho más liviano, si podía decir, con mucha más tranquilidad y esperanza, uno acepta este servicio, porque es algo conjunto, es un servicio que lo hacemos en conjunto y eso es lo que trae esperanza para lo que nos espera, para lo que la providencia nos va a ir marcando.